¿Qué se sabe del rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino? El único que se considera independiente y que no aparece públicamente desde el día de las elecciones. Esa es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. Hola panas, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. ¿Pero quién es este rector? Juan Carlos del Pino militó en el partido Acción Democrática, una de las principales organizaciones de oposición. Es alguien que conoce bien el funcionamiento del CNE. Además, una indagación de efecto Cocuyo nos recuerda que justamente un mes antes de las elecciones, el rector del Pino denunció irregularidades dentro del CNE y acusó al presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, de no respetar los derechos de los demás rectores por tomar decisiones sobre el proceso sin convocar las reuniones de rigor. También dijo abiertamente que había alguien del gobierno que decidía todo en materia electoral y que manejaba los hilos de este poder que debería ser autónomo. Recordemos que la principal función de los rectores es organizar las elecciones y velar por que sea un proceso transparente. La última vez que se le vio al rector del Pino fue el día de las elecciones presidenciales en horas de la tarde. La cuenta en ex del CNE publicó a las 3 y media de la tarde, el 28 de julio, que Juan Carlos del Pino había ejercido su derecho al voto en el municipio Baruta. Minutos después, el rector publicó un post en el que recordaba que estaba prohibido publicar encuestas que reflejaran la intención de voto de los electores. Desde entonces, desapareció de la vida pública. Se cree que el rector del Pino es quien puede tener la clave para dilucidar lo que pasó el día de las presidenciales. El rector no estuvo en la lectura de los resultados, ni en la proclamación de Maduro, y fue el único que no firmó un documento emitido por el CNE en rechazo al informe del panel de expertos de la ONU. El exministro de Comunicación e Información de Hugo Chávez, Andrés Izarra, ahora crítico del gobierno de Maduro, escribió en Ex el 13 de agosto que confirmaba que el rector del Pino estaba a buen resguardo y protegido de la persecución de Nicolás Maduro. Agregó que el testimonio del rector Juan Carlos del Pino se había registrado en favor de que se conozca la verdad. ¿Dónde estará metido este pana? Voceros de la plataforma unitaria también aseguraron que el rector Juan Carlos del Pino está resguardado desde el día de las elecciones, mientras el excandidato presidencial Enrique Márquez ha instado a Del Pino a decir lo que tenga que decir sobre las presidenciales. Mucha gente está a la espera que el rector Juan Carlos del Pino aparezca y dé su versión sobre lo que pasó el día de las elecciones presidenciales, sobre todo por las grandes dudas que quedaron debido a las inconsistencias del proceso del CNE. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.